Oficialmente se ha terminado el clausura 2024 en la Liga MX y primero que nada debemos de decir que este fue un torneazo con grandes partidos, con grandes equipos y con unas clasificaciones bastante buenas y por eso toca hablar de todas las estadísticas que abordó la fase regular del clausura 2024 Primero que nada debemos de hablar de la clasificación general y en primer lugar tenemos a Club América, un equipo que nuevamente vuelve a ser líder del fútbol mexicano América terminó en primer lugar con 35 puntos, luego lo sigue el Cruz Azul con un total de 33 puntos, lo sigue Toluca con 32, Rayados con 32 y Tigres y Chivas con 31 puntos Esos son los equipos clasificados a la liguilla directa Posteriormente tenemos a los equipos clasificados a la fase de play-in que es Pachuca con 29 puntos, Pumas con 27, Necaxa también con 27 y Querétaro con 24 puntos En el play-in se enfrentarán Pachuca contra Pumas y Necaxa contra Querétaro, el ganador del Pachuca contra Pumas clasifica a la liguilla directa Posteriormente el perdedor de este encuentro enfrentará al ganador del Necaxa contra Querétaro y el ganador de este partido clasifica a la liguilla para enfrentar a nada menos que América Y después de terminar este torneo tenemos que hablar de los clasificados a la CONCACAF Champions Cup 2025, el primero de ellos es Club América que avanza directamente a los octavos de final Luego por el método de tabla dentro del año futbolístico tenemos a Rayados, a Tigres y a las Chivas que clasifican a la fase previa Esto esperando al campeón y subcampeón de este torneo del clausura 2024 que serán los últimos dos equipos en clasificar a dicha CONCACAF Y ahora toca hablar de los equipos que quedaron en la parte baja de la tabla porcentual, la que en teoría tendría que descender a los equipos o a los peores equipos del año Y estos fueron Mazatlán que tendrá que pagar una multa de 33 millones de pesos, después está Bravos de Juárez el penúltimo lugar que tendrá que pagar una multa de 47 millones de pesos Y el último lugar es Cholos de Tijuana, el último de la porcentual, que pagará una multa de 80 millones de pesos En las estadísticas generales los equipos con más victorias fueron América y Cruz Azul con un total de 10 victorias El equipo que más empates tuvo fue Cholos que tuvo un total de 8 empates Y el equipo con más derrotas fue el Puebla que tuvo un total de 14 y por lo que claramente es el último lugar de la tabla general El equipo que más goles anotó fue Toluca con un total de 38 goles anotados Mientras que el equipo que menos goles anotó fue el Santos con un total de 15 El equipo que más goles recibió en este torneo fue Puebla con un total de 43 Mientras que el equipo que menos goles recibió fue el América con un total de 12 goles recibidos Por lo tanto la mejor diferencia de goles se la llevó Club América con un total de más 18 Mientras que la peor diferencia de goles se la lleva el Puebla con un total de menos 25 goles En las estadísticas individuales tenemos que hablar de los máximos goleadores que en este torneo hubo 4 Salomón Rondón de Pachuca, Urile Antuna de Cruz Azul, Federico Viñas de León y Diver Cambindo del Necaxa Todos con 8 goles En el tema de las asistencias el primer lugar es Ousami Drizzi de Pachuca con 8 asistencias El segundo lugar es César Chino Huerta de Pumas con 7 asistencias Y el tercer lugar es Ricardo Monreal de Necaxa con 6 asistencias Y bueno prácticamente esos han sido los datos más importantes o más interesantes del clausura 2024 Uno de los torneos que dignamente ha sido de los mejores en los últimos años Porque prácticamente hubo muchas sorpresas, muchos equipos compitieron Y hubo una diferencia muy corta en cuanto a los clasificados a la liguilla Porque América líder con 35 puntos solo tuvo 4 puntos más que el sexto lugar Que es el último boleto como Chivas En el tema del play-in también estuvo bastante ajustado Por lo cual creemos que este torneo fue sin duda uno de los mejores Y nos espera también un torneazo en la parte final del torneo Donde se juegan los play-in esta semana Y posteriormente en dos semanas sería el inicio de la liguilla Una liguilla que como los primeros partidos que nos deja los cuartos de final Tenemos un Toluca contra Chivas Un partido bastante interesante por historia y por actualidad Además del claro el clásico regio entre rayados y tigres Un clásico que en los últimos años ha estado mucho mejor Por lo cual claramente esos dos primeros juegos serán muy llamativos Y eso esperar de los rivales que tendrían tanto América como Cruz Azul Que se definen después del play-in Y bueno por mi parte esto ha sido todo Nos veremos en las próximas semanas para hablar de los posibles partidos de liguilla Los resultados y lo que nos espera para cuartos de final Semifinales, la gran final y el campeón Yo fui Rix Nos... Vemos Vemos Gracias por ver el video.